¡Aquí estamos! Un programa más en Once a Week desde Skatefilms.tv alcanzando el programa número 32 programa muy especial donde vamos a contar con la ayuda de nuestro multireportero Jairo el capitán bueno, que se ha aventurado conmigo a tatuarme durante el programa de hoy además de introducirse como reportero en la mayoría del programa por lo que supongo que vamos a tener una jornada divertida ¡Ay no! Va a estar guapo, hace Te gustan las lentejas, ¿eh? Me han gustado las lentejas Jajajaja Un ventrarte de lentejas y aguantar el sufrimiento Bueno, pues monopatía va a quedar impregnado en mi piel hasta que me muera ¿Dónde vamos? Tú le das cuando quieras y vamos a introducir el programa con un invitado especial ¡Caco! ¡Coño, Aziz, tío! ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué tal estamos? ¿Todo bien o qué? ¡Y cuesta en el caco! ¿De dónde surge la idea de la huerta de caco con ese dispar contenido, esa ensalada? Con el tema de la huerta pues teníamos mucho material para editar y en vez de hacer pues en plan clips o una cosa así pues hemos preferido hacer pues una auténtica huerta Aziz, tío ya sabes con todos sus tomatitos todo el rogetti para tener ahí el cartón y que la peña pues engorile un poco pues me parece de lo más interesante una ensalada rica, rica y algo más que añadir Caco, cuéntanos Nada, Aziz, tío todo bien aquí ya sabes que no paramos estamos todo el puto día haciendo movidas sin parar con toda la historia de lo de la huerta de turf patinando nada pues que andamos ahora mismo por aquí por Barcelona dándole un montón de caña que se ripa un huevo ahora pues nada esperar a que salgan los siguientes capítulos para que la peña se engorile y que le mole que es lo que manda Caco, muchísimas gracias y hasta la próxima que va a ser pronto algo que dice que va a ser pronto el resto del programa vamos a dedicarlo íntegramente al AMV Me Forever Contest que este año alcanza su quinta edición espero que no os moleste demasiado el sonido de la máquina de tatuar que está haciendo su trabajo sobre mi curtir la piel esta quinta edición que se realiza en el mítico embarcadero de Basauri contaremos con el aquí presente Jairo multipresente y multifuncional en el programa de hoy como os hemos contado en la tarea de entrevistar reporterear y todo lo que surja en este caso a Jorge Simóes ¡ay! Buenos días queridos amantes efervescentes del skateboarding estamos aquí en el embarcadero en este ya clásico campeonato de street donde se juntan todos los más grandes del Panamá Nacional e Internacional estamos con Jorge Simóes uno de los reyes que ha venido desde Portugal un grande le gusta al capitán como ripa este hombre ¿qué te parece el campeonato? ¿cómo ha sido tu labor? ¿te lo has currado o cómo? Ha corrido bien que la competi el spot está de puta madre está tu perfil y bueno el ambiente y todo muy heavy mola mucho la competi nos han enterado que te vas de Tour a la Conjarta a Francia ¿no? a darlo todo ¿te ves con power para demostrar a Peña que estás ahí en la pomada? sí voy a intentarlo demostrar el batín y bueno a ver lo que sale muy bien pues aquí estábamos con Jorge Simóes en el campeonato de Basauri estamos a puntito de saber quiénes son los finalistas gracias a todos por escucharnos once a week nos vemos en la próxima ¡Aua! gracias Capi o ya que te tengo aquí gracias dos veces Capi te recuerdo que era de noche cuando has dicho buenos días bueno eso son las cervezas y seguimos con el capitán multiplicándose más allá de ver las redes ¡ay! ¡ay! que esta vez junto a Maku que ha estado grabando durante todo el día en este campeonato en el embarcadero para podernos ofrecer el vídeo oficial de este Envidi Forever Skate Contest 2014 no puedes creer que he escrito en 1214 no sé en qué está haciendo el guionista ¿qué tal Jairo y Maku? ¿qué te cuentas a ti mismo? bueno queridos amantes efervescentes del skateboarding seguimos aquí en el campeonato de la embarca donde se han reunido muchas caras conocidas entre ellas la de Maku que ha estado todo el día aquí capturando tras el objetivo de su pepino congela y recoge cada instante cuéntanos un poco qué tal qué te ha parecido qué has visto desde el objetivo pues la verdad que lo he visto todo por el agujero pero bueno bien la verdad que los chavales un nivel de la hostia los más mayores también y la verdad que con la modalidad de los de 40 he flipado he flipado con el Husky y todos los demás que vamos como siempre una bomba el campeonato de la embarca bueno también deciros que Maku tiene un nuevo juguetito que nos enseñará en un próximo programa en Once a Week ¿quieres comentar algo de tu nuevo juguetito o lo dejamos para la próxima? sí nada simplemente que ahora volando voy volando vengo bueno pues aquí seguimos seguimos en la fiesta del embarca un saludo para todos los usuarios de Skate Films especialmente Once a Week nos vemos en la próxima un saludito a UAMB Forever y continuamos seguimos con este que iba a ser un programa especial A&B Forever pero que creo que va a resultar siendo un programa especial del capital no sacando ahora a uno de los organizadores del campeonato Armando Santos con un nuevo look de lo más atractivo bueno seguimos aquí en el embarcador Basauri en esta pedazo de plaza un spot mítico clásico de toda la historia del país y del otro país y estamos aquí con el alcalde Armando Santos cuéntanos un poco que hemos podido vivir esta tarde aquí de skateboarding puro y duro ¿qué pasa Jairo? aquí estamos ahí seguidores de Once a Week en la sala estamos en el embarca había un desparrame de trucos aquí increíble han dicho la peña te voy a meter de todo menos miedo y nada disfrutando y ahora queda el plato fuerte el Gaiskoli se van a saltar el Gaiskoli vamos a hacer historias se van a saltar el Gaiskoli de movidas que nunca hemos visto bueno como os he comentado todavía no sabemos nada de cómo han quedado los resultados pero tú tienes algún algún chavalito que te ha sorprendido alguno que reseñar yo me reservo mis me reservo mis pronósticos muy bien estas han sido las palabras de Armando Santos un grande un veterano un auténtico tío involucrado con el skateboarding y nada un saludo para todos guansahuega en tu pantalla solo haciendo un click ahora ya estamos deseando ver a la peña funcionando a tope en el Gaiskoli ouch yes gracias Armando felicidades por un evento a tope más últimamente no paras chaval contactamos con Iñiguín que se encuentra justo a pie de gap y Iñiguín que nos va a describir como está resultando el evento yacid estamos aquí tío que le vamos a salir al petarda hemos puesto ya los focos la peña se va a tirar aquí el Gaiskoli y de aquí hasta abajo va a ser una liada brutal va a ser un espectáculo una de trucos va a ser pasote esto es como lo del Wallenberg que hacen los detrás pero aquí en Euskadi sí en vir y aprovechamos ya que estás ahí Iñiguín por favor para que si te sale la ocasión nos pides una entrevistilla ahí al Minimike el Dagger más Dagger de todos los tiempos y lo que le queda para ver qué le ha parecido el campeonato Mini Mike ¿qué te ha parecido el campeonato? muy bien eso ha sido bestial ha sido bestial bueno y ahora vas a flipar porque esto va a ser un espectáculo que bueno esto no lo has visto ningún día quien embarca ya Máscari 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 ¡Gracias! 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 Y os revelamos a continuación las clasificaciones de este AMV Forever, la categoría sub 16 se la llevó Bran Agüero de Torre la Vega el monito de la lechera ¿no capi? Lo referido a la categoría de mayores de 40 años categoría que últimamente se repiten más y más contra el brazo todo lo suyo no te distraigamos esto la tercera posición fue para amigo Ricard la segunda posición entregada al amigo y en primera posición cuarentañera Husky de victoria que se envoló ahí 200 favos el nuevo correspondiente al Open la cosa quedó así la tercera posición para un Cristian Sánchez pero más entregado la segunda posición para Andriun Verde dando todos los suyo primer clasificado ganador definitivo Dani Delgado en el Guide Collie pillaron cacho Dani Delgado por supuesto y Rafa Corp que se saltó que era tan grande hablamos con Dani Delgado que puede juntarnos Dani Seaci pues joder muy bien aquí con la gente de Basauri con toda la peña que ha venido también de fuera a pasar el día un día mucho en goriles todo el mundo ha patinado increíble ha molado muy heavy esta plaza en verdad es perfecto y esperemos que esto esté para muchos años más muchas gracias un saludo mira 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 gracias Dani y múltiples en horas buenas para finalizar el programa de hoy continuamos con lo que continuamos desde el principio el capitán en su doble tarea de penetrar agujas en mi piel con ahí oscura tinta que permanecerá por los restos y la de reporterear en nuestro programa sin parar en esta ocasión se desplaza a Barcelona ahí para introducirnos con el Team Crusade o como debería decirlo Mac Crusade con el Team Crusade que se encuentra en pleno tour en la ciudad de Barcelona Buenas tardes queridos amigos amantes y presentes del skateboarding estamos en premio de mar aquí con Nanaki uno de los integrantes del Team Crusade Skateboards tenemos aquí al resto del equipo que ha venido toda esta semana aquí a Barcelona a producir para deleitar a todo el personal os voy a presentar primeramente a Ian Campbell desde Donosti luego un conocido por todos Caco local del ASA un jinete vertical nuestro Team Manager Alex Braza que ha confiado en estos jóvenes riders Nanaki como ya os he presentado y el Mende Lerenda que también forma parte del equipo bueno nada más contaros estamos aquí en la ciudad con dad Barcelona reventando todos los spots que hay próximamente en vuestras pantallas una vez más Acid cortate el pelo que pareces un hippie o puta nos vemos once a week y ahí se os prometo que me corto el pelo pero para el año que viene tengo cita en la seguridad social y mientras llega esta cita seguiremos rodando programas y programas entregando nuestra disposición ¡ay! al mundo del skateboarding al mundo sobre ruedas que semana tras semana once a week os ofrece el espacio de skatefield.tv con la ayuda ya veis el capitán entre otros Eduardo García como maestro de máquinas en este barco que se despide hasta la semana que viene ¡wow! en la que os mostraré como ha quedado la obra de arte a la que estáis asistiendo en vivo y en directo ¡wow! hasta cuando sea necesario nos vemos chavales seguid siendo veloces y felices ¡Agua! 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 ¡Jajaja! ¡Yo creo que ha salido! ¡¿eh! ¿no? ¡Agua! ¡Jajajaja! Tío, lo digo que has acabado a la puta vez. Es un puta máquina. Te estoy programando a la puta vez. Ahí está. Me ha dado que quiero lavar un poquitito y verlo guay y lo podemos pasar. No, no, una gente me ha quedado, pero está perfecto.